Ella es más rollo que película No puede estar ni un minuto sin pensar Se disgusta con tan solo una mirada Una ocasión, un motivo para hablar Mireia se mortifica y se complica en su evolución Su pensamiento se aferra en una guerra a su corazón Sin razón ¿Dónde está su amor? Mire la cara que tiene Mireia La muchachita que en mi barrio se vio crecer Un cañón Linda, adorada, preciosa muñeca Estoy seguro que algún día la entenderé Hace rato que a Mireia no se le ve por la vecindad La muchacha que de siempre Si yo supiera cómo poderla amar Velo, ¿dónde estás? Bueno, mami Ella Tú eres más rollo que película Así lo dicen todas las niñas Tú eres más rollo que película Ponte pa' las cosas y llégate de bobería Tú eres más rollo que película Titi Yo sé que tú eres Yo sé que tú eres Portometraje de Netflix Eso mismo es lo que eres Ponte pa' las cosas y llégate de bobería Vaya Ahora Ponte pa' las cosas y llégate de bobería Sigue creyendo que eres el sol Sin pensar en la verdad Ponte pa' las cosas y llégate de bobería Vaya Vaya Tú te ganas cuatro pesos en la calle Que te sirven patacones Vaya Pero en la vida es real Para enamorarte te sobran razones Vaya Minor Mil razones para amar Mil poemas, mil canciones Vaya Que no sea tarde Para que encuentres un hombre con pantalones Vaya Eso Es más rollo que película Más rollo Más Más película Vaya Volvo Más rollo que película Tú eres más rollo, tú eres una salada No te importa la vida, andas a lo loco mamá Una bruja sin sentimiento, una nana de espiada Que no mide el peligro, aún viviendo la realidad De estos tiempos, de esta vez, años calientes Bueno, moraleja, para las que viven el momento Sin pensar en un mañana, más rollo que película Tú eres más rollo que película Oye, como dice mi coro Tú eres más rollo que película Ay, mamá Tú eres más rollo que película Ay, titi, chate pa' allá Tú eres más rollo, más rollo que película Todo dûa, tú eres más rollo que película Gracias.